Así que, hoy, doy inicio a una de las series que más esperaba hacer Me apreté bien los pantalones y los huevos Y me voy a pasar el Dark Souls en Terraria Este es un mod donde recrea varias mecánicas de los Souls en Terraria Acompañándonos de un mapa que es una perra locura de construcción Así que, si quieres probarlo, el link del trailer del juego está en la descripción Entonces, si quieres ver un pinche gato sufriendo con uno de los mods más difíciles y complejos Quédate a ver Pasándome el Souls en Terraria Así que, raza, ya estamos aquí en el Souls de Terraria Esta serie, güey, la verdad, le quiero echar muchas ganas Porque he visto el avance de este pinche mod Y la verdad es que no tiene madre El lore no tiene pierde La verdad es que es muy chido el lore del... Ay, güey, pero déjame picar Es muy chido el lore de este mapa de aventuras-mod Bueno, realmente es más un mod que un mapa de aventuras Así que, primero lo primero, güey Vamos a agarrar los cofres que tenemos aquí cerquita Este mapa trata de que... Bueno, así les doy un contexto rápido Es de que nuestra motivación, güey, para todo este pinche mapa Es de que nos pinches asaltaron la aldea Nos berguiaron a todos, güey, mataron a mi hermano Mataron a mis pinches jefes Mataron a mi esposa Mataron... No sé si tenía hijos Creo que no tengo hijos Si quieres enterarte Aquí está lo que pasó con la esposa La verdad es que ni me acuerdo Ahora, raza Este juego Este mapa de aventuras Es un mundo abierto Entonces, obviamente Tienes que explorar, güey Hasta el cansancio Para encontrar más o menos Todo lo que... Lo que tú... Quieres encontrar, por así decirlo Entonces Prácticamente cualquier zona En la que estés Debes de... Debes de... Lootearla hasta el cansancio, güey Porque si no, pues Quedas como pendejo Que se puede conseguir bastantes cosillas Como armaduras Armas Bla, bla, bla Entonces Aquí vamos a conseguir Unas cuantas armaduras Unas cuantas armitas Que nos están regalando Así por la cara ¿Por qué? Por guapos, güey Genial Genial Ahora Si a ustedes les da ansiedad De que... De que yo nunca quito los ores En estos mapas Y todo eso Pues perdonen, güey No se pueden quitar los ores Como se dan cuenta Está hecho el mapa De tal manera De que no rompas Con la experiencia Que ya te están dando Entonces no tienes Que adelantarte A nada Vamos a invocar A la Abigail Vamos a tirar esto Porque no sirve de nada Vamos a estar bastante jodidos, güey Porque en teoría No podemos ser Nada de trampa Y... A ver Lo vamos a ver jodido En algunas situaciones Porque Este mapa Es un poco de Farmear Almas Cositas Así que Ahorita todavía no conseguimos Ningún alma Porque no hemos matado a nadie De hecho podríamos Creo que conseguir almas De esta medusa Pero es la nueva moneda de cambio Que si ven La tenemos aquí No sé si se pueda mover A algún lado Pero la tenemos aquí Para que... Para nuestro deleite Y estar viendo Cuántas almas tenemos Miren Aquí ya nos dieron Un casquito de hierro Que está OP Y bueno Como les decía Que tenemos que farmear Cosillas así Pues las armas Se pueden subir Por así decirlo De nivel O... Pues sí Mejorarlas Con almas de enemigos Que te vayan soltando Por ejemplo Ahorita vamos a matar A la medusa Y nos va a soltar Unas cuantas almitas Y en un altar demoníaco Los vamos a juntar Güey Y así pinches Nos va a dar Un chingo de mamá Uy Miren Aquí ya nos dieron Bastantes Nos dieron almas Que tenemos 24 Y aquí está el contador Igual de almas Ahora ¿Cuántas almas necesitamos? Un vergo Un vergo No preguntes Tú júntale Júntale papito Me voy a morir Güey Me voy a morir Chingas a tu madre Nimo Es También algo que Omití decir Güey Es que tenemos esto Un desplazamiento Prácticamente En todos los souls Lo encuentras Es la manera De esquivarle los golpes A los enemigos Por ejemplo Si aquí ya tenemos Los enemigos Le haces un bailecito Güey Mira Lo quemas 30 almas Mira Uff Papá Es el aire Ahora No sé qué hay ahí abajo Pero como les dije Este mapa es de Explore Chines Madre Estoy viendo que No hay ni verga Güey Uh Uh Mira Genial Uy Un llorio A ver Déjame tomar aire Primerito También algo que Se me olvidó Comentarles Es la música Tan épica Que tiene el pinche Mod Güey La verdad es que Está bien Papi chula Güey No mames O sea Me estoy mojando Y mojando las bragas Con eso Vamos a llevarnos Las potas Que hace un momento No las agarré Que estoy bien pendejo Creo que también Las de aquí abajo No las agarré Este pinche juego Es una pinche Preciosura La vista Güey O sea No mames Me estoy mojando Y mojando los pinches El pinche pito Oh ok No podemos entrar por aquí Porque recuerdo que necesitamos Una bomba gente Una bomba Tenemos una bomba Pues no De hecho Con ella podemos Reforjar las armas Como ven Aquí podemos poner Una Pues lo que hace El ¿Cómo se llama? El duele de chapuzo Es lo de siempre Y te da ¿Cómo se llama? Y te da recomendaciones Vamos a activar Esta pinche hoguera Güey Si ya jugaron Souls Esta bada Sirve para Los checkpoints Lo que nos va a dar Las hogueras En este pinche Mapa Es tener Un teleporter Que como sabemos Pues es lo que funciona Como los pylons Güey La verdad Miren También en este mod Como sabemos Terraria De por si Todos En todos lados Se puede usar Clases Entonces Yo decidí Que en este Momento del juego Voy a ir Melee ¿Por qué? Porque Melee Tiene unas muy bonitas animaciones Y yo quiero Cosas de Melee Nos conviene más Craftear las cosas Entonces Muchas gracias Puto pendejo Muchas gracias Puto pendejo Ahora Tenemos que revisar bien Más o menos Los crafteos O bueno Es lo que estoy haciendo Revisando Lo que nos vende la gente Güey Mira aquí nos vende Aquí no hay nada Pinches Pinches Focos No prenden Podemos checar A ver si encontramos algo Peluca Una peluca Ah nice Güey Así ya no tengo que usar casco Ay no Ay que rico Ya se sintió la brisa Ay ya güey Porque estaba pinches Rompiéndome las orejas Los Los La puta música Güey A ver estamos En la aldea Donde pues Obviamente Si se tienen El tiempo suficiente Para detenerse Pues vamos a encontrar Una historia muy bonita De reconciliación De amigos Y todo ese pedo Pero como nosotros Estamos con Con velocidad Güey Nosotros ya tenemos Prisa Ya queremos Acabar Hijo de eso Se me hizo agua la boca Aquí esto es lo que les decía Que por ejemplo Ya tenemos Este Y podemos interactuar Entre las dos hogueras Que me parece Bastante cool Güey Porque así ya no tenemos Que hacer Un desmadrezote De camino Esto es lo que decía Que si ponen atención A la historia No Vas a encontrar Una pinche historia De desamor Aquí Entre el guía Y este Si si Son putos Son putos Que les gusta Mamar huevo A ver Una vez Haciendo esto Ya teniendo todo Vámonos A explorar Allá abajo Yujú Tócalo bueno A ver Como les dije Este pinche juego Es Mucho Pero Mucho De farmear Encontrar unas cuantas Almitas Todo esto Que es La moneda de cambio Que como ya vieron Pues Está un poco Está un poco Cariñosa Mira Encontramos una armadura Mejor Pero Solo nos da crítico Nosotros ahorita Estamos buscando Cermeles Cuando mueres Y dejas tus almas Aquí Como en el Souls Si te vuelves A morir Pierdes todas Tus almas Cosa que No queremos Oye ¿Saben que me Se me olvidó hacer? Debí comprarme Más bombas Como vimos Y nos recomendó La vieja esta Del principio Podemos romper Bloques Siempre y cuando Estos bloques Estén En un Ay Estén estancados En una madre De Solo Un bloque O sea Como aquí Solo había una Pared de un bloque Chinga Toma Venimos Ok Tenemos 5 monedas Me faltan 45 A ver Podemos Fuck it We A ver Es que no veo nada We A ver Tranqui No puede ser Que estemos Tan pendi A ver Hace ratito Tuvimos mala suerte Porque justo Me apareció Una Puta araña En un lugar Donde No debía aparecer Una puta araña Y Este Pues Me Me tragué Con putas papas Los Los putos Dardos Ahí está Ay hijo de su Pinche madre Quien dijo Que no podía Quien dijo El mech Está bien pendejo Todas las cosas Que me conseguí Hasta una Teebole Hola Mira un Báculo de slime Guácala Que asco O sea Si muy bonito Tu pinche Baculito Pero prefiero A la Abigail Que Oh no Tiene más daño Esta madre Encontramos Genial Genial Justo lo que estaba buscando Esto Esto no lo estaba buscando Pero muchas gracias Mira puede dar No No hace más daño Mele Olvídenlo Olvídenlo No hace más daño Mele Mi corazón Si es hijo De su pinche Vámonos El mech El mech Ya tiene Un altar Demoníaco Aquí cerca Si señor Si le doy Click derecho A estas madres Me regalan Esto Bombas Podemos seguir Explorando Por acá abajo O podemos Mira No voy a arriesgar No voy a arriesgar Y voy A Primero Pero bueno Vamos a comprar Cositas Y vamos a ver Que hacemos Con tanto varo Y con tantas Almitas Que No tengo nada Almas Más o menos Ya entendí Que seguir Y es que Debo de conseguir Algo que se llama Ancienbrant O algo así Que nos ayuda A duplicar El pedo Que conseguimos De Almitas O que podemos Conseguir de almitas Ahora Esto Como nos beneficia Make Esto es Completamente Redituable Claro que si Claro que si Creamos Aquí Un set Un spawn Bueno no La verdad es que Estoy diciendo Pura mamada Entonces Ya rompí Esta mamada Ya ves Make Es pura mamada Oye Como la puedes romper Pero bueno Necesito 300 Almitas Para eso Para conseguir Un poquillo Más de almitas Necesito 300 almas También Lo que podría Hacer Es Oh mira Me puedo Teletransportar Por mis huevos Make Controlate Respira Profundo Y como Chirinados Planeas Que va a pasar Ah ya Encontramos El primer lugar En donde Vamos a enfrentar Al jefecito Wey Wey Aquí Es nuestro Primer jefe Pero No estamos Todavía listos Para él Yo Quiero suponer Al Dude Se me Pocan Automático Dude A ver Vamos a hacer una prueba De que tan Capaces Somos De vencer Al ojo De Cotulu Algo que no Me acomodo Muy bien Es que debes De dejar De golpear Para poder Esquivar Wey O sea Entiendo que Cualquier Souls Debe de hacer eso Debes de dejar De Golpear Para poder Esquivar Wey Pero Venta La Verga Wey Y es la primer fase Y ya me está haciendo Un chingo de daño Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Oye Hay una Hay una hoguera Aquí arriba Debo ir por ella Nice 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 Estuvo bien Ese movimiento Bueno Pero ya desbloqueamos Al jefe Eso es algo bueno Eso es algo bueno Desbloqueamos El spawn Del jefe Tomamos Pota Ok Esquivamos Un poquillo Mientras hace Todas estas mamadas Wey Oye A ver Debo de concentrarme Wey Oh Fuck No cancelé El daño No cancelé El daño No Hija De su Pinche Oye Es una buena Manera De farmear Almitas Wey Y siempre Y siempre Que paso Por ahí Duda Siempre Que paso Por ahí Se me invoca Siempre Siempre Que intento Llegar Aquí Se me Invocará Yo creo Que si Wey Yo creo Que es De ley Que siempre Que intento Pasar Por ahí Se me Va a Invocar Entonces Entonces Vamos a dejarlo Tantito solo Wey Porque Tengo una Fota Que justo Hace eso Oye Déjame Déjame Por favor No Son Y son Jeje Pendejos Jeje Pendejos Aún me la Maman Oye Yo creo Que con un Poquillo Más de Vida Si podríamos Vencer Al Ojo De hecho Me quedé Muy cerca Wey Me quedé Demasiado Cerca Pues bueno Vamos A la Hoguera Que estaba Aquí cerca Que ya Había Un altar Demoníaco Y aquí Nos vamos A hacer Esto Bueno Yo diría Que ya Tenemos Explorado Bastantes Cosas De aquí Arriba O bueno De este Lado Del mapa Que ya Tenemos Bastantes Cosillas Ya intentamos Hasta matar Una vez Al Ojo De Cthulhu Wey Lo que Podríamos Hacer Es ir A explorar El otro Lado De la Cara De la Moneda Wey Podríamos Ir Investigar El otro Lado De la Cara Que es Por aquí Porque como Vieron Estaba Bloqueado Justo Nada Más Por una Bombita Entonces Podemos Dejarle Una Bombita Y pues Ahí en La Mera Jeta Para que Para que Chingados Entremos Wey A ver Déjenos Pasar Corda A ver También Necesito Conseguir Una Mejor Armadura Que Si no mal Recuerdo Se puede Conseguir Una Armadura De oro En algún Lugar De por Aquí A ver Si Luego Me cuentas Luego Me cuentas Tu vida Ok Pero ¿Y de aquí A dónde Y de aquí Cómo subo Qué chingados Wey Vuelo También debemos De encontrar Unos cuantos Corazones Que tengo 140 De vida Eso es Un Acceptable Necesito Corazones Wey A su Verga Me sacaron Los pinches Esos Así que Bueno Volvemos A intentar Yo creo Que Esta No Estas Piedritas No se Pueden Romper Entonces Pues Vamos A continuar Vamos A continuar Eh Había dejado 184 Almas Hicieron Bastantillas Mejor Qué miedo Wey Qué miedo No dejarlas Vamos A iluminar Esta zona A ver Qué Encontramos A ver Vamos a iluminar Por aquí Porque a lo mejor Por aquí Podemos encontrar Algo En un cofre De oro No está mal A ver Bueno Un casco De cobre Es que Cobre Wey No sé Si me renta Si quiere agarrar Las armaduras De cobre Creo que no Porque ya tengo Una de hierro Wey Entonces Nada más lleno Mi inventario Lo pendejo Entonces Pues yo creo Que eso es para Por ejemplo Si estás jugando En multijugador Que se vayan repartiendo Las armaduras Y cosas así Por si alguien Todavía no tenía armadura Y todo eso Por aquí estaba El corazoncito Wey Que vi allá arriba Que Hombre Hombre Si se puede Digo Si se puede Me gustaría Obtener Unas tetas Por favor Oye Que tiene Chiste esta mamá Va a ser este pequeño Puzzle Bueno Puzzle No tiene nada Es Bueno Casi la cago Uy Mira un corazón Lo que estoy buscando Justo Justo lo que recetó El doctor Pero ojo con Ojo con Estas mamadas A ver Creo que si Hago esto Mira 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 Escuchenme Escuchenme Eso wey Ya había venido por acá No Se hubiera venido por acá Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Mátalo Mátalo Estaría bien Sabes que estaría bien Consiguir una armadura Y mejorarla Podría mejorarla De hierro Ya que la tengo Pero Me acuerdo Que hay una de Oro justo Abajo de mi Solo debo de llegar Nadando Y sabes como Mira vamos a hacer esto Mira vamos a hacer esto Si no mal recuerdo Esta vieja Vendía 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 las aletas ¿Quién vende las aletas? A ver Ahora Se me ponen en un orden Y me Y me recuerda ¿Quién vende las pinches aletas? Hijos de su pinche Ah mira Hay cien No Hombre No te vas a morir de hambre hijo de tu puta madre Como cien wey Olvídalo Prefiero Prefiero morirme mil veces ahí abajo en el agua Que comprarte tus mamas Miren Ustedes escúchenme Ustedes escúchenme 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 ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer Es conseguir Mejorar La armadura de oro Que tengo aquí abajo Y también comprarle Están las mamás De arma Que me venden el solari Bueno no todas Si no solamente una Miren Aquí está La armadura de oro Yo les dije No estaba loco wey Ya vamos A robarla Primero vamos a coger De aquí Esto Esto y esto Como que no me conviene Oh Aquí había un espejo Qué pendejo Ay aquí había un espejo Mágico Y yo pinches comprando uno Bueno ya ni modo Bueno rápido Vamos a agarrar esto Y Nos vamos con Esto Y podemos Hacer esto wey El Ancient Golden Armor Esto Esto Y me falta Todavía Almas wey Poquitas Pero me faltan Así que bueno raza Con este pequeño Inicio del amanecer Los voy a dejar Hasta acá Porque ya Vamos avanzando Bastante bien De hecho Que tengo armadura Casi completa De oro Y toda la mamada Que ya conseguimos Y la verdad Este video Ya está quedando Demasiado largo Oye no había visto Este pendejo wey Pues muchas gracias gente Ahí la dejamos Ahí los vidrios Espero que les vaya bien Se la lavan Y chupenme la verdad